Panamá, prepárate para vivir una noche como ninguna otra. Porque hoy, tus novelas van más allá, con un final electrizante y un estreno inigualable. A las 8, la historia que se adueñó de tus noches llega a su último capítulo. ¿Será que el amor de Reyyan Miran logrará vencer a la venganza? Quiero besarte como en el puente. Descúbrelo en el gran final de Gerkai. Seguido, Ali entrará en tu vida y la cambiará para siempre. Ve las cosas de una manera diferente. Hay acumulación de presión en su brazo izquierdo. Todo el país será testigo del grandioso estreno de la novela del año. Y pondrá su corazón en las manos del Dr. Milagro. Luego, a Victoria se le voltea la tortilla. ¿Premisa a olvidarse de las promesas que hace? En Enfermeras 2, el regreso. Y después, un episodio intenso de la más emblemática historia de amor. Todo el mundo sabrá quién eres. Las mil y una noches. Una noche única para no despegarse ni un minuto. La turcomanía da un paso adelante y va más allá. Solo aquí, en Telemetro.